Bien amigos de Lugana.tv, sábado 16 de noviembre del 2019, en este momento nos encontramos en Erlosal, muchísima seguridad en todas las intersecciones y calles que van hacia la avenida Francisco de Miranda, esto por la movilización de la oposición venezolana, ya que manifestantes en este momento se encuentran transitando toda esta avenida, por supuesto no hay paso vehicular. En este momento 11 y 50 minutos, estamos en la Mercedes y estos solos, diferentes de la oposición venezolana que van hacia la Plaza Brionte, sacadito el día de hoy. Bien, cuando son las 12 y 35 minutos podemos ver que los manifestantes que se encontraban en uno de los puntos de concentración de la oposición venezolana en el Unicentro El Marqués, en este momento están movilizándose hacia la Plaza Brionte de Chacaíto. Nosotros estamos específicamente en Chacao y bueno, podemos visualizar a través de las cámaras de Lugana.tv como todos los manifestantes se están movilizando para concentrarse en un solo punto. También tenemos que destacar que hay muchísima seguridad policial en todo el entorno de la avenida Francisco de Miranda, pero también en la Plaza Brionte de Chacaíto se encuentra la Guardia Nacional Bolivariana, también se encuentra la Policía Nacional Bolivariana y no están permitiendo el acceso ni de vehículos ni de motorizados. Por lo tanto, todas las personas que quieran llegar hasta el punto de la Plaza Brionte de Chacaíto tienen que hacerlo a pie porque no están permitiendo motorizados por el momento. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia la versión de la palestra. La audiencia.ov La audiencia.o La audiencia.ov Gracias por ver el video.